PEGI 18 Disfrutad el vino y las mujeres amigos porque mañana bailaremos con la muerte En estos mares salvajes aguardan fortunas y peligros insospechados que otros hombres temerían afrontar Pero nosotros no somos como otros hombres ¡Ahí vienen! ¡Fuego! Luchamos contra aquellos que nos desafían Y forzamos nuestra leyenda con acero ¡Mayones! ¡Sujetaos bien! ¡A Estribor, Edward! Porque en este vasto océano Los hombres caen como peones Se convierten en infames piratas ¡Atacad! ¡Con fuerza amigos! ¡Preparados! ¡A la forma! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.